¡Hola amigos! Hoy ya es otro día, el día de hoy es jueves 26, son las 3.19 de la tarde. Esta es la hora en la que venimos llegando a nuestro siguiente destino para conocer acá en Corea. Estamos justamente en una ciudad que se llama Gangnam. Sé que la han escuchado porque una canción muy famosa que se llama Gangnam Style se hizo muy viral en su momento. Y pues está inspirada obviamente en esta ciudad. No sé si el chico era de acá o no sé, pero está inspirada en esta ciudad y vamos a conocer un poquito más. Incluso hay unas como manitas haciendo el baile. O sea, son monumentos, pues están unas manos así como imitando el baile que hacía el cantante y la vamos a ir a buscar. Pero ahorita venimos saliendo del metro que sí nos dimos cuenta que está bastante lejos de donde estábamos hospedados. Pero no difícil de llegar, gracias a Dios ya le agarramos bastante el rollo al tema del metro y llegamos re bien. Ahorita vamos a caminar unos 6 minutos para ir a ese lugar de las manitas que les digo. Y a conocer también una librería que queremos ver que es muy viral también en las redes sociales. Les voy a enseñar lo que tenemos aquí en la parte de atrás, vean qué bonito, para tomarse fotos. Ya de primera vista, nos está gustando Gangnam. He leído que este lugar es uno de los lugares más caros en toda Corea. Es como que de gente muy finuki. Entonces, pues sí, se está notando que la ciudad está como muy elegante. ¡Ey! 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 ¿Será un reloj eso? ¡Es un reloj! ¡Oh! Yo creo que... Yo creo que no es un reloj, pero parece. Tomémonos una foto por acá, pues. Miren esto qué bonito. ¡A ver qué! ¡Una batería! ¡Ah! ¡Vamos a salir ahí! ¡Ah! ¡Foto! ¡Miren ese otro! No sé si es monumento, pero está muy lindo. ¡Miren qué grande! Y por atrás saliendo un anuncio de Prada. Es como una obra de arte, digo yo. Y miren, pues allá están construyendo en aquel edificio y vean cómo suben las cosas con esa escalera eléctrica. ¿Ya lo viste? Y vean, sí. Ajá. Literalmente lo suben de aquí. Y hasta allá vienen, lo están bajando los trabajadores ahí, ¿ve? ¡Qué cool! Eficientes. Esa parece ser agua normal. Léele bien por ahí. Tal vez tiene algo que diga agua. Ahorita estamos sacando aquí bebidas. Igual que en Japón, también aquí hay maquinitas. No tantas. No he visto exageradamente tantas como tal vez en Japón, pero sí hay bastantes. Y miren, ahorita saqué este que dice que tiene coco, pero huele como que fuera gaseosa. Vamos a ver. Vamos a probarla. ¿De dónde ve? No sabe tanto a coco. No. ¿A qué sabe? Dulce, pero no sé que ni siquiera sabría describirlo, pero... No sabía a coco. Me mintieron. La tuya sí es agua, agua. Oh, pura. Ah, va. Está rica, pero no es así que yo me imaginé el sabor a coco como tal. Está buena, ¿verdad? Pero no sabe a coco como está buena. Ey, ey, ey. Ey, jeje, ey, jeje. Primero venimos a conocer la librería grandísima y que hemos visto en las redes. Se llama Starfield y venimos justamente llegando. Nos costó un poquito encontrarla, pero no estaba tan lejos de las manitas. Ya vimos las manitas, de hecho, pero no nos acercamos, no te vamos a regresar en un ratito. Y al entrar, esta es la vista que tenemos. Quiero que vean hasta dónde hay libros. Miren allá al fondo, hay gente tomándose fotos. Como les digo, esto es muy viral en las redes sociales. Así que obviamente no seríamos los únicos amigos. Desde aquí de la entrada tenemos ya un mueble aquí lleno de libros. Vamos a enseñarles un poquito más. Tomándose su foto ahí leyendo el libro. Esa es una buena idea, es una muy buena idea. ¡Ah, hay un Starbucks abajo! Sí, ahí. Vamos. Miren, en la parte de abajo hay un Starbucks. Así que se puede tomar un cafecito también mientras lee algún libro. Aquí hay libros en muchos idiomas, no solo en coreano. Vean qué chulada. Obviamente vamos a tomarnos las fotitas en este momento. Y aprovechar porque este spot es increíble. También he visto videos que se hacen bajando las escaleras. Y ese primero de los también me lo grabo. ¡Claro que sí! Lo van a ver seguramente en mis redes. ¡Claro que sí! ¡Claro que sí! Como les dije, hay un Starbucks aquí dentro de la librería. Y no solo esto, sino también hay otras tiendas que vamos a ir a echarle un ojito en un rato a ver qué más encontramos. ¡Oh, qué bonito! Esa tacita, qué linda. Y aquí estamos haciendo colita para comprarnos. Yo en mi caso me voy a comprar creo que uno de matcha. Un frappuccino y uno de caramelo. La King que está por aquí, está pensando. Ella quiere uno pero no sé si lo tienen por acá. El de calabaza. Ah, tú de llava, es cierto. Caramelo de llava. Llava chip. Y bueno, a tomarnos un cafecito. No vamos a leer libros, pero la foto sí que ya no la sacamos. Papi, ¿qué tal está tu chocolatito? No se puede pedir más. Es silencioso. Calientito. ¿Y el tuyo aquí? Bueno. Tu llava. Buenísimo. Y miren yo experimentando. Bueno, yo en Guatea lo he tomado. Pero es de matcha. Es un frappuccino. ¿Quieres probar? Frappuccino. Y papi es muy parecido. Bueno, yo se parecía con él que le gustan las cosas un poco extrañas. Déjame qué huele. Va. Bueno, yo no se parece al que tú preparas. Delicioso. ¿Por qué te voy a decir? ¿A ella no le va a gustar? No se parece al que tú preparas. A mí me gusta. De matcha. Está bien. ¿Qué es lo que me preparas entonces? ¿Dónde fue? Ah. Yo así como. ¿Y en qué momento? Yo no. Yo nunca le he hecho de matcha. Dije yo. Sí, es cierto. Pero este es matcha. ¿Quieres probar? A ver con quién me está. ¿Qué pasa? Rico, ¿verdad? A mí me gusta. En Guatea lo he sentido un poco más dulcito. Aquí como que es más simple. ¿Verdad? Rico. Está rico, ¿verdad? Sí. La azúcar se siente. Hay que experimentar. Pero sí, este sí ya lo he tomado antes. Ya tenía rato de no tomarlo, por cierto. Miren, amigos. Justo en esta calle que atraviesa aquí, justo aquí, está la librería. Acá está la librería. No puedo ni hablar por el hielo del Prefuchino. Bueno, caminamos y para acá van a ver al fondo las manitas del Gamna Style Casa. Del Gamna. De hecho, está inspirada en la de la canción, así que sí. Se amando usted. Exactamente. Está todo. Andábamos perdidos cuando veníamos porque nos metimos a este lugar que se llama Coexito. Pero estuvo bien porque uno conoce más. Pero allá al fondo están las manitas, para que lo sepan. Enfrente de aquello que parece un gran reloj. Miren, amigos. Ahí están las manitas. Creo que hay una cosa ahí para activar. Ahí está, de hecho. Para colocar la canción original. Vamos a ver quién la baila. Vamos a ver quién la baila. Ahí está para ponerle play a la canción. Creo que ahí está, ahí está. Eso. Ahí está. Ahí está la información de cuánto mide, de qué material de bronce está hecho, mira. Fue instalada en el 2016, amigos. Ya vale, ahí. Eso, eso. Me gusta. Yo quería dar mis pasos prohibidos, porque luego lo voy a hacer en mis tir. Ah, no. Bueno, ya salimos del área donde estaban las manitas. Ahorita estamos viendo si vamos a otro, a un parque o a algún lugar aquí cerca o a comer. Hoy no hemos almorzado, amigos. Solo cargamos nuestro cafecito, nuestro frappuccino. Y les quiero contar algo que pasó el día de hoy. Intenso. Veníamos para acá y de repente llegamos a la estación. Papá y mamá dijeron que era más de ir al sanitario. Y entonces dijimos, va, vayan, el siguiente nos subimos. Y se fueron. La cosa es que pasó un tren, un metro y nada. Pasó otro y ellos no regresaban. Y nosotros así como que ya se tardaron, va. La cosa es que al rato les dimos chance, pasó otro y ellos no regresaban. Y al rato dije, oh, no, esto ya está raro. Dije, oh, voy a ir a buscarlos y agarré ruta como para la grada donde ellos se fueron. Algo tuvo que haber sucedido, diría el meme de la niña. Algo tuvo que haber pasado. Cuando en eso me tomó mi mami de frente, mi mami me decía, pero me vio con unos ojos como de que hubiera visto la luz. O sea, así de que, aquí está, dijo mi mami. Resulta, amigos, que se perdieron. Fueron al sanitario y salieron por otro lado y estaban tan afligidos porque no nos encontraban. ¿Cómo se sintieron, mami? Yo me sentí afligido, honestamente, porque en otro país, otro idioma, otras mujeres. No, 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 sí me perdimos y me sentí afligido. Fueron, ¿qué? Tal vez cinco minutos. Digo, ay, ella no le pasa el sentimiento. Y eso fue hace como dos horas, pero... La impactó, ¿qué puedo hacer? Es que ella se emociona mucho a recordar ese momento cuando ya no se encontró Porque ella pensó que de verdad no nos iba a encontrar Sí se apliqueó bastante Se apliqueó bastante, pero... Ah, aparte porque no tienen internet, ¿verdad? Entonces se asustaron más por eso, de que no nos iban a poder localizar ¿Y qué hicieron? ¿Se fueron de regreso? Yo le dije a ella, ¿sabes qué? Regresemos a donde fuimos a entrarnos al baño Queremosnos ahí, ellas nos tienen que ir a buscar Porque ellas nos dijeron, vayan ahí Y la verdad, la cosa es que ella tomó la decisión última hora No, bajemos acá No, no, le dije No, no, no Aquí va a ser, aquí va a ser Y yo estaba asustado Honestamente me quedé como 30, 40 pasos atrás Cuando me dijo, aquí están, aquí están Se dice que... Ay, Dios mío Para alguien que de verdad, obviamente, pues no En Guatemala no usamos metro Esto es aquí, asusta un poco porque hay calle para acá Y todo se parece Pareciera que aquí es Aquí nos bajamos, aquí fue No, no es ahí O sea, es bien complicado No, a veces ese tema Y más ellos que solo nos están siguiendo a nosotros Que todo el tiempo solo están como Ah, bueno, donde ellos dicen, ahí van Nosotros ya le agarramos un poquito más el rollo, ¿verdad? Pero sí, fue un momento de angustia para ellos Nosotros nos reíamos y todo Y ahorita nos reímos del momento Pero... Todo bien, gracias a Dios Pero todo bien, amigos Todo bien Pero pues, pasa A comer Ahora, a comer Vean qué chulada de árboles hay en esta zona Miren qué color tan bonito Unos ya están anaranjados Otros están como amarillitos Ah, eso sí me encanta Allá en Japón no alcanzamos a ver ese tipo de colores Pero aquí sí los hemos visto por montones Qué belleza Qué buena vista Y los edificios allá de fondo Muy, muy bonitos Venimos ahora a un lugar muy cool Esperamos entrar Prince lo acaba de encontrar en internet En la zona donde estábamos Prince Es un acuario Así que vamos a intentar entrar Vamos a ver cuánto cuesta Pero se ve muy cool en las fotos Wow Estamos entrando como a un mall Vamos a ver si lo encontramos A ver A ver dónde está Lo encontramos Se llama Coex Aquarium Vamos a ver ahorita cuánto cuesta Y toda la cosa Ahí está, miren Vean qué belleza Aquí está Dori Dori Vamos a ver cuánto cuesta Porque se ve que vale la pena Miren ese Hola amigo Ay Gorix Miren aquí arriba Ya estamos entrando amigos Cuesta 33 mil won Por persona entrar O sea como unos 190 Ay Me iba a caer Esperemos que valga la pena amigos Vamos a ver Qué encontramos por acá Algunas peceras El mundo de Nemo Aquí en el primer set Hay un lugar para estampar Imagino que en todos los lugares Van a ver también Ya Ponela ahí Ok Muy bien Ya pasamos el primer set No están todas estas peceras Son un montón Bueno Hay formación De poidores Sí La formación de este acuario Tiene más de 40 mil tipos de especies Wow Ahora estamos en la parte Donde nos cuentan la historia De los peces coreanos Vamos a ver qué nos encontramos Miren eso parece una salamandra Este no El que está atrás Miren eso parece una salamandra Vuelve También ¡Vuelve Gracias por ver el video. 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 Aquí se tiene para alimentarse estos cabrones. Aquí todos los objetos tienen peces. Miren esto. Tiene pececitos adentro. Ahora vamos a entrar al Amazonia World. Estamos entrando en el Amazonia World. Amigos, veo un río. Veo un río por ahí. Y tenemos aquí al Pirarucu King of the Amazon. El rey del Amazonas. Aquí tenemos una... No sé si es real esto o no. La verdad parece que sí. Pero acá de este lado tenemos al Real en su pecera. Vean nomás, amigos. Vean esa belleza. Guau. ¡Qué impresionante! ¡Qué impresionante! Y aquellos que están atrás se ven más grandes. ¡A la hora! ¡Qué impresionante! ¡Qué inmensidad! Es un espectáculo ver esto, amigos. Y vean por la parte de arriba. Tenemos también ahí una pecera en el techo. Y ahí andan varios pececitos. Se los voy a enseñar más de cerca. Ahí están. El reflejo no me permite grabarles bien. Pero ahí están los pececitos. Vean. Y por acá tenemos a las pirañas. ¡Vean las pirañas! Cómo se refleja la luz en sus escamas. Cómo se ve así como dorado. Refleja muy bonito. Esas son... Las que grabamos cuando las alimentaron. Ya las alimentaron. Imagínate que se parecía las cuatro, ¿sí? Como cada animalito tiene su horario, no sé. Pero... Miren qué chulada. Miren qué chulada. ¿Y será que ellas descargan ahorita? Y descargan hasta 542 voltios. Hasta 542 voltios. ¡Wow! Entonces las podemos provocar. Miren qué chulada. Miren amigos, estas que están aquí como plantadas, miren cómo se va metiendo, miren cómo se esconde, miren, miren. Uy, salen así, ve. Ahí viene saliendo. O sea, que están vivas todas ellas. Todas, claro. Y esos que están arriba son peces, pero raros, delgaditos. Porque quieren parecerse a estas, para que no se las toman los animales, ve. Parece que fueran pedacitos de zacate que andan flotando. Literal, como que hasta se pueden camuflajear con lo que tienen ahí atrás. Como algas, puras algas. Ajá, como que fueran eso. Exacto, así es. Mira, hasta cómo salió. Los tiburones, amigos. Llegamos a la zona de los tiburones. Majestuosidad, podría decirse. Sebra, charla. Tue, tiburones. Tí, tiburones. Ahora entramos al túnel, ¡ay qué experiencia tan bonita! Estamos dentro del mar. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!